Estamos ready Los que no juegan DJ Julio Me DJ Marcos Galera Now I'm ready to sing and dance One more night Sinto, sinto, sinto Let me die To my heart To my heart To make me, make me, make me On the side Now I'm ready to sing and dance Let me die I'm blue I'm blue I'm blue I'm blue I'm blue La bendita me trae, la bendita me trae Esto apenas es el comienzo Marcos Galero, Julio Mez Joga na cara, joga na cara, joga na cara do estetado Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda Que tu é brava, cai jogada de muda, todas e calcada Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda A nombre de nuestros bienes patrocinantes Mestays, Página Minutellera Desde Ciudad Guayana Aquí está el Combo Extremo Diseñador gráfico, Daniel HD DJ Julio Lee, el Android 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 DJ Julio Lee, el Android